¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo funcionan los tisores? Funcionan con nuestra fuerza, verdad que sí Si yo no le doy fuerza a los tisores no puedo tallar Entonces, es una máquina manual Los tisores también son manuales Una máquina manual ¿Y qué me digáis del monopatí? Verdad que si yo no le doy fuerza a mis mis camas y peus No va, no podemos desplazar Entonces, es una máquina manual Necesita la nuestra fuerza para hacer funcionar Tenemos también una máquina manual Y por último, un microones ¿Cómo funcionará el microones? ¿Funcionará en piles? No, no, no El microones funciona en electricidad Aleshores, es una máquina automática El microones es una máquina automática Aleshores, como he visto en la pizarra Tenemos dos tipos de máquinas ¿Por qué? Porque funcionan de manera diferente Las máquinas que funcionan con nuestra fuerza son máquinas manuales Si nosotros no hacemos fuerza, no funcionan I las máquinas que no funcionan con nuestra fuerza porque necesitan de otras Como por ejemplo, la electricidad, las pilas, a lo mejor la fuerza que hace el vent o la fuerza que puede hacer el agua Y esas máquinas son máquinas automáticas Porque nosotros no les podemos hacer funcionar Necesitamos de otras cosas ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Segurísimo? ¿Ahora os voy a hablar de una máquina muy importante que es el ordenador Ya sabeu que el ordenador Nosotros lo utilizamos para muchas cosas Y nos ayuda a escribir Nos ayuda a dibujar Nos ayuda a ver películas Nos ayuda también, por ejemplo, a estar comunicados con otras personas Verita que sí Se pueden hacer muchísimas cosas en el ordenador Y nosotros hemos de saber Quines partes tiene un ordenador Por ejemplo A eso de sí Sabeu que es diu Monitor o pantalla Y para que nos sirva Para ver las imatges O el que yo estoy escribiendo O con la persona con la que estoy Es decir, que siempre Ese monitor o pantalla Nos sirve para ver las cosas que estamos trabajando ¿Sí? A eso de sí Se dice un teclado Y el teclado en serveis Para poder escribir ¿Eh? Després tenemos el ratolí El ratolí, fixeu-vos Porque n'hi ha ratolins Que van conectados a un cable a l'ordinador Y n'hi ha altres que no Que son ratolins inalámbrics Que no necesiten un cable Para poder funcionar Y el ratolí Es el que le da las ordres a l'ordinador Si yo voy a hacer esta cosa Le da el ratolí Y fa que funcione Dona ordres Y después tenemos La torre La caixa La CPU Que es donde están Todos los dispositivos que hacen que funcione el ordenador Si no tenguéramos esta caixa No funcionaría el ordenador Porque ahí dins Está todo lo que hace funcionar el ordenador Y ahora bien Si yo, por ejemplo, he escrito un documento Y voy a traerlo en papel ¿Cómo el trac? ¿Cómo el trac? ¿Obrirte el ordenador Y el trac de ahí? No, no, no Necesito una otra máquina Que es la impresora La impresora es una máquina Que hace que todo lo que tenga Ahí en ese monitor En esa pantalla Isca en el papel ¿Sí? Aleshores, l'ordinador Será una máquina Automática Molt bé Bé, chics y chiques Espero que os hagi agradat aquest vídeo Que os hagi quedat clar Quina és la diferència Entre les màquines manuals Les que fem nosaltres la força Per a que funcionen I les màquines automàtiques Que necessiten D'altres forces Que no són les nostres Per a que funcionen Com és l'electricitat Les bateries Les piles Val? La gasolina Perquè si no No funcionarien ¿Sí? Xics y chiques Espero que vos hagi agradat I ens vegem En un altre vídeo Adeu Mons besets